Hola, ¿me pueden escuchar todos? Pues vamos a comenzar. Dobri den o buenas tardes. Mi nombre es Konstantin Sergeyevich Valeskyyev. Todos me preguntan cómo y por qué de mi técnica de teatro. Para poderles explicar un poco mejor, les voy a hablar de dónde vengo. Yo nací en 1863 en Moscú, Rusia, en medio de una familia de la alta sociedad. Para ese tiempo en Rusia, el teatro no era para la gente de la clase alta. Por eso, en el 1884, me cambié el nombre a Konstantin Stanislavski. ¿Cómo me conocen hoy en día? Para poder mantener mis apariciones teatrales a escondidas de mis padres. Recuerdo mi niñez. Mis intereses eran el circo, el ballet, las marionetas. Eh, luego mi padre es elegido como la cabeza de la clase mercantil de Moscú y decide construir un pequeño teatro en la finca familiar. Ahí formamos nuestra primera compañía teatral, pequeña, constituida de primos, hermanos, familia, en fin. Decidí no ir a la universidad para hacerme cargo de los negocios de mi padre. Pero luego, en el 1885, estudié actuación y dirección en el Teatro Mali de Moscú. Y en el 1888, fundé la Sociedad de Arte y Literatura. Mi gran interés por vivir la parte me hizo experimentar con la idea de mantener la caracterización en la vida real. Y caractericé algunos personajes saliendo a la calle, como vagabundo, loco, en fin, recuerdos de aquellos. Bueno, desarrollé mi método o técnica de actuación, combinando mis experiencias como actor, como director y como hombre de empresa. Comencé ensayos de grupo y técnicas de relajación para conseguir una mejor conexión espiritual entre los actores como tal. Mi intención era crear un sistema que permitiera dar al actor una oportunidad pública de creatividad, bajo las leyes del arte emocional. El actor no debe representar un personaje, se debe convertir en ese personaje. Por eso cuando a mí me preguntan, Stanislavski, ¿qué es un buen actor? Actor es el que nos enfoca en actuar. Actor, buen actor, es el que se vive el personaje, el que se convierte en el personaje que va a caracterizar. Hay que encontrar sentimientos, lo que llamo memoria emotiva, sentimientos de experiencias pasadas, de experiencias de la vida real, para poder emitir esas emociones a la audiencia. Mi fin es convertir al actor en artista. Exijo mucha naturalidad y exijo mucho compromiso. Mi frase favorita de ahora a mis actores era, no te creo. No le creo yo, no le va a creer el público. El contenido fundamental de mi método consiste en que el actor sienta el personaje, investigue, construye el antes y el después. Viva la obra, viva el momento, como si fuera la vida real, buscando en su archivo emotivo las experiencias vividas y por sobre todo una buena conexión con la audiencia. Eso es para mi actor, eso es para mí un buen actor. Donde nací, morí, en Moscú, en el año 1938, de un ataque cardíaco. Pero mi método vive, y te dejo con esta frase, haz que te crea. Es pasivo, con muchas gracias. Hasta la próxima.